¡Ay, bien, pero yo no lo veo! ¡Ahhh! ¿Pero entonces quieres que yo te pago? ¿Para que tú cantes todo lo que falta? ¿Eh? ¡No sé pa' mí porque tú me querías regresar! ¡Tú me agarroso! ¡Tú me agarroso! ¡Tú me agarroso! ¡Tú no llegas pues madrugada! ¡Oye! ¡Tú no quieres que yo salva y tú vives! ¡Tú me agarroso! ¡Tú me agarroso! ¡Tú me agarroso! ¡Tengo derecho! ¡A salir para la calle a beber! ¡Tengo derecho! ¡Que te quieren hacerlo yo también! ¡Tengo derecho! ¡Ya los campos no son como a él! ¡Tengo derecho! ¡Ya no sabemos ni qué más decir, tengo listas! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!